Fuertes, el 90, el 91% de nosotros, para el 91% de nosotros la vida sin problemas no tendría sentido. Pero claro que sí, vamos a encontrarle algún otro sentido. Vamos a separar esto de que la vida es problemas. Un conflicto es diferente a problemas, ¿sí? El conflicto nos ayuda a mejorar. Cuando hay algo que no entendemos, que no podemos, que decimos, ¿qué pasa? ¿Cómo lo soluciono? Pero es un problema, es como que nos pone mal. Entonces vamos a quitar esta creencia, todo lo convencido que estamos en que la vida sin problema no existe. Vamos a borrarlo, total, completo y permanentemente. ¡Uy, cuánta carga! Bueno, vamos a continuar. Vamos a fortalecernos para separarnos de los dolores y las aficiones de todos los demás. Borramos que nos afecten todas esas debilidades físicas que tienen los demás. Que los hijos, que el marido, que la mujer, que mamá, que papá, que el vecino. Bueno, borramos que nos afecten los dolores y afecciones de los otros, que nos afecten en el cuerpo. Lo borramos, lo separamos, total, completo y permanentemente. Y fuerte, para no tener que estar iguales a ellos. Para que si hay otro que ya se le fue la visión, que ve peor, no me contagie y vea igual que el otro. Ahora, vamos a fortalecernos y llegó la hora de borrar traumas. Y esto es muy importante. Antes de equilibrar cualquier cuestión en la vista, no importa qué tenés. Si tenés miopiastimatismo, que catarata, que estrabismo, que el ojo seco. Primero se sacan los traumas. Atentos. Borramos, total, completa y permanentemente, al máximo potencial que lo pueda tolerar el psiquismo de cada quien. Borramos todos los traumas de nacimiento. El trauma cuando cada uno de nosotros nació. Lo borramos, total, completa y permanentemente. Borramos el trauma de mamá cuando yo nací. Todo lo traumatizado de mamá cuando yo nací, antes de que yo naciera, durante y después. Y borramos ese trauma de nacer también de mamá y de papá de cada uno. Lo borramos también.